Esta madrugada desde Kazajastán se ha lanzado un cohete para poner en órbita un nanosatélite de la Generalitat de Cataluña. Desde primera hora de la mañana en Castilla y León se debate la moción de censura que ha presentado el Partido Socialista contra el PP y Ciudadanos y mientras el secretario de organización del PSOE desde Ferraz anima al Partido Naranja, al de Inés Arrimadas, a romper todos los acuerdos con el Partido Popular. Mientras tanto las UCI siguen llenas. En la lupa de 13 una enfermera de la UCI del Hospital de Alcorcón nos dice que hay pacientes desde diciembre, dos de ellos negacionistas. Tres meses en una unidad de cuidados intensivos. En el recinto ferial de IFEMA de Madrid se intenta reanudar la actividad con la hostelería asfixiada buscando nuevas líneas de negocio. La política por un lado, la sociedad por otra, en la vida real. La distancia cada vez mayor. Eso tiene consecuencias.